En las últimas horas, la norteamericana, la de Pfizer-BioNTech, tiene una efectividad muy alta después de recibir la segunda dosis, 95%. Y la China, la Sinovac, la Coronavac, alcanza una efectividad de 50,38% según los últimos estudios que se hicieron en Brasil, donde la están proporcionando. Bueno, para hablar de todo esto y de las otras vacunas que podrían llegar también en los próximos meses, estamos en contacto con Juan Cristina, que es el director del Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias. Juan, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto poder conversar con usted de estos importantes temas. Bueno, un placer recibirte. Juan, ¿qué opinas de la combinación de vacunas que se logró hasta el momento? Digamos que no se va a quedar en dos, ¿no? Va a ser una combinación de tres o cuatro. Pero hasta el momento, estas dos que arriban, ¿qué tipo de vacunas son? Bueno, yo creo que es una buena combinación. Obviamente, seguramente cuando llenen las vacunas tendremos más detalles sobre el plan, porque creo que nos permiten, en mi opinión, atacar distintos grupos de riesgo. La vacuna, digamos, Sinovac es, vamos a decir, de las tecnologías más tradicionales, donde hay una amplia experiencia desde hace decenas y decenas de años sobre lo que son las vacunas inactivadas. Para entenderlo bien, se crece el virus en unas células, en cantidades obviamente industriales, y se tratan con un producto químico que el virus queda muerto. Cuando a mí me dan la vacuna, mi sistema inmunitario, como el virus, a pesar de estar muerto, conserva su forma, mi sistema inmunitario reacciona como si fuera el vivo y entonces se desarrolla en el organismo todas las señales de alarma. Incluso nuestro sistema inmunitario tiene un sistema de memoria, aunque parezca increíble. Entonces, cuando entra el virus vivo, yo ya tengo una inmunidad que me permite neutralizar el virus. Estas tecnologías son de las, vamos a decir, de las tradicionales, como las vacunas, algunas de las vacunas que nos damos normalmente, por ejemplo, la hepatitis A, y entonces tenemos, digo, muy amplia experiencia. O sea, que son tecnologías que ya vienen de hace mucho, mucho tiempo. Vamos a decir la forma más tradicional que hacemos la vacuna. En la otra tecnología, que es la tecnología de ARN, para explicarlo, que la gente lo pueda entender, es decir, cuando, por ejemplo, ahí vemos que se da una inyección, si fuera esa vacuna de Pfizer, lo que hacemos es enviar, el RNA en realidad es un mensaje, de hecho se llama mensajero. Nuestras células están todo el día leyendo mensajes. Lo que hacemos es, introducimos en las células ese mensaje, y nuestras células humanas, lo que van a decir es, además de leer los mensajes que habitualmente lee, lee este mensaje que hace una parte de la corona del virus. Cuando eso sucede, en esas células que lo hacen, se prenden todas las alarmas y se desarrolla toda una cascada de señales, vamos a decir, de luces rojas que permiten a nuestro sistema inmunitario desarrollar una respuesta muy fuerte. Qué interesante eso. Esas son las dos diferencias que hay entre las dos vacunas, además de otras. Por ejemplo, la logística. Lo de la temperatura, por supuesto, claro. Exacto. Juan, ¿por qué la modalidad más moderna, que es la de Pfizer, que es la del mensaje que te introduce en el cuerpo, es tanto más efectiva que la de Sinovac, que es el virus inactivo que te están metiendo? Tenemos vacunas que tienen distintas efectividades. Afortunadamente, la vacuna, tanto la de Pfizer como la de Moderna, como las vacunas basadas en vectores, ¿no? Por ejemplo, la vacuna rusa o la de Johnson & Johnson. Las de vectores es que lo que usamos, vector quiere decir vehículo. Ahí utilizamos un virus que a nosotros no nos hace nada para que infecte y lleve el mensaje de la corona, como hablaba en el caso anterior. Estas vacunas, la de Pfizer, las de vectores, tienen una respuesta inmunitaria muy fuerte. Por eso tienen una eficacia tan grande. Ahora, eso también nos produce muchas veces, más de lo que nosotros teníamos, algunas manifestaciones leves, como por ejemplo, ¿qué pasa algún día que me siento mal o tengo fiebre, etcétera? Dependiendo del paciente. Y sí es cierto que en un porcentaje de pacientes, es menor, por eso está esta autorización de emergencia, se producen fenómenos que pueden ser de alergia que van de leves a moderados, ¿no? Lo que creo que la... A ver, la diferencia de la eficacia también depende de cuál es su estrategia. La Organización Mundial de la Salud, ¿por qué considera que cualquier vacuna que esté por arriba del 50% de eficacia es muy buena? Porque estamos en una pandemia que nos está dando unos dolores de cabeza muy grandes. Por eso la autorización es de emergencia para usar en una pandemia y sirve muchísimo cualquier vacuna que sea por arriba del 50%. En este caso particular, lo cual no quiere decir que si nosotros estamos hablando dentro de dos años, la estrategia de vacunación pueda ser otra. Quiere decir, si yo tengo que vacunar grupos de riesgo que considero que son sumamente importantes y que tienen un riesgo muy alto, quizás pueda yo optar, en mi opinión personal, por vacunas que tengan la tecnología de un RNA. Si quiero hacer una vacunación de una población más en general o una población que tiene menor riesgo, utilizar vacunas que son de tecnología tradicional, aunque la eficacia sea menor, porque puedo vacunar un número mucho más importante, salen 10 veces más baratas, y no causan o causan en un porcentaje muchísimo menor prácticamente, muy poco significativo los problemas que tenemos de alergia con las otras vacunas. Claro, Cristina, ¿cómo haría ustedes, si conociendo la información y la canasta de vacunas que van a llegar, ¿cómo implementaría usted esa estrategia para que la inmunización sea más efectiva, independientemente de los niveles que alcance cada una de las vacunas? Y si tuviera que introducir otra en la canasta para aplicar junto con la de Pfizer y la de Sinovac, ¿cuál elegiría? Bueno, a ver, habría que conocer cuál es el plan de gobierno. Yo creo que... Claro, pero en su opinión. Mi opinión personal es que, obviamente, creo que, a ver, no hay ningún misterio. O sea, hay que vacunar los grupos de riesgo que son sumamente importantes. Por ejemplo, tengo una enorme preocupación por el personal de enfermería, y de los colegas médicos, porque, además de los temas de las camas, lo que queremos hacer con la vacuna es evitar las manifestaciones severas de la enfermedad. Claro. Y en eso nos van a ayudar cualquiera de las vacunas que están en la canasta. Si es el personal de salud, yo quizás no mediría costos, se utilizaría una vacuna de tecnología de RNA. O sea, la de Pfizer. También para las cosas que son esenciales para el Estado. Porque, bueno, primero, si se nos enferman los intensivistas, o el personal de enfermería... Sí, estamos en el orden. Estamos muy mal. Digamos, funcionarios que son importantísimos. Por ejemplo, pensemos, si se nos enferma el destacamento bombero, funcionarios esenciales, utilizaría, sí, la vacuna de tipo tradicional para una población más general. En el caso, por ejemplo, de actividades que movilizan mucha gente. De hecho, nosotros en la universidad movilizamos por lo menos de lo que nosotros en la Comisión Sectoral de Enseñanza tenemos que supervisar o tenemos responsabilidad, 130.000 jóvenes, ¿no? Entonces, quizás en una población más general utilizaría esa. También digo, hablando porque de las de... Creo que hay que ganar confianza en los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, Israel ya vacunó al 25% de la población. Antes de ayer en Arizona estaban dando 1.600 vacunas por hora. De la gente que se vacunó en Israel, aproximadamente de un estudio de 180.000, aproximadamente personas, en Salazar, solo 20 se enfermaron. Yo creo que eso habla de la importancia de los temas de la vacuna, ¿no? Cuando habla de la... También, por ejemplo, cuando hablamos de la vacuna rusa y hablamos de la Johnson & Johnson, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson tiene uno de los vectores del vehículo que yo le decía para introducir el mensaje que usa la vacuna rusa. Creo que tampoco descartaría tener la posibilidad de contar con vacunas de vectores que tienen... Creo que también por temas logísticos, ¿no? Y porque tienen una efectividad que es muy, muy buena. Ya hablamos un poquito más a propósito de la vacuna rusa, pero me queda una duda que es la siguiente. Usted decía la vacuna de laboratorio chino, la CoronaVac, utiliza el virus inactivado, es una tecnología más tradicional. Sin embargo, la de Pfizer, que utiliza el ARN mensajero, es una tecnología que si bien existía teóricamente y creo, si no me equivoco, ya se había experimentado, no había sido utilizada en humanos y esta es la primera vez que se está haciendo de esa manera. Exacto. ¿Por qué se da esto en este momento, digamos? ¿Por qué es la primera vez que se llega al paso de aplicarla en humanos y qué quiere decir eso respecto a la seguridad de la vacuna? Porque eso es uno de los temas que ha estado en las últimas semanas sobre la mesa y hay mucho mito en torno a esta vacuna. Sí, es como dice usted. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es todas las vacunas de las que ustedes han informado han pasado la etapa 2, que es la etapa de seguridad de la vacuna y han presentado los datos de la etapa 3 a las agencias reguladoras que dan este permiso, como dije, de emergencia por tratarse digamos de una situación pandémica muy importante. Pero las vacunas son los medicamentos más controlados que existen. cuando venga la vacuna y nos comencemos a dar la vacuna no es que se terminó el control de las vacunas. Las vacunas entran en la etapa 4, muchas veces se habla solo hasta la etapa 3. La etapa 4 es una etapa de seguimiento, de seguimiento barbacológico, etcétera, que nos permite seguir testeando esas vacunas porque las vacunas están hechas en este momento crítico para prevenir lo que todos queremos que es no saturar los hospitales o los centros de tratamiento intensivo. Ahora, muchas de las preguntas todavía consisten con respecto a determinados grupos de riesgo. Si usted me pregunta no tenemos por ejemplo el paciente que tiene HIV se tiene que vacunar no tenemos hechos estudios específicos o HIV o el paciente que tiene una diabetes muy importante entonces creo que también va a depender de cómo hagamos esa vacunación porque lo que queremos incluso y que cada vez al habiendo ahora una cantidad de información cada vez más grande por ejemplo ahora tenemos la información pero esto es de ayer de 180 mil personas que han sido estudiadas con respecto a la vacuna en este caso es la de Pfizer en las otras vacunas sería exactamente lo mismo entonces hay preguntas que todavía están abiertas. Claro. Juan, me parece interesante destacar algo que tienen en común todas las vacunas Pfizer, Moderna, Sinovac, Sputnik todas la de Oxford también usted me corrige si alguna varía estas vacunas cuando las recibimos cuando nos inoculan nos previenen de la enfermedad sintomática pero no está demostrado que prevengan el contagio o sea nos vamos a seguir contagiando después de vacunarnos nos seguimos contagiando pero no nos entran los síntomas no nos viene la enfermedad brava digamos exacto lo que debemos tener la imagen es no es lo mismo tener una población que tiene todo un sistema de defensa que el virus entra al organismo pero es neutralizado lo que nosotros lo que se llama la enfermedad sintomática es lo que tratamos de hacer con la vacuna es justamente los sintomáticos son los que primero llevamos al hospital y lamentablemente muchas algunas de estas personas por ejemplo un porcentaje de estas personas termina en el CTI o falleciendo la vacuna sí nos va a ayudar en las manifestaciones graves cuando lleguemos a una inmunidad esto que se habla tanto de la inmunidad de rebaño porque tenemos que vacunar y la vacuna no es un acto mágico no es digamos las vacunas y ya se terminó lo que ocurre es que a la larga cuando estamos llegamos a un nivel de inmunidad en la población que yo calculo aproximadamente en un 70% lo que hacemos con esto es que como estamos matando entre comillas tantos virus hay una disminución drástica de la población viral porque cuando salgamos de esto depende básicamente de dos factores la efectividad de la vacuna y el momento de la historia en que estemos con respecto a la población viral y eso nosotros lo vemos por como seguimos la gráfica de los casos no es lo mismo dar una vacuna en un momento en que estamos totalmente fuera de control que cuando estamos en una franja vamos a decir que nos permite conocer que la población viral está estacionada entonces en ese sentido creo que también hay que decir que no es que vienen las vacunas nos vacunamos y digo en 15 días nos vamos a olvidar del tapabocas sino que esto va a llevar su tiempo incluso me adelanto porque son preguntas que van a venir pero doctor dice hace 15 días que estamos vacunando y la gráfica todavía no baja bueno todo lleva un tema más complejo como evolucionan porque son sistemas biológicos claro y hay ahí en ese caso Cristina una suerte como de plazos o que se ha observado a nivel internacional sobre el comienzo de la vacunación y el tiempo que pasa hasta que empiezan a disminuir los contagios o no sé si los contagios o los casos positivos pero sí los casos más graves si yo creo que se observa no inmediatamente pero digo hay que esperar para tener un control yo creo que vamos a tener que esperar algunos meses bien para que para que eso se pueda ver claramente también hay que decir que la mayoría de las vacunas tienen dos dosis claro entonces una cosa es cuando nos damos la primera dosis cuando todavía incluso nos podíamos haber contagiado antes y lo porque nos damos dos dosis porque en la primera nuestro sistema inmunitario queda alerta y puede neutralizar el virus cuando digamos nos dan la segunda vacuna que sería simular un segundo ataque del virus en nuestro sistema inmunitario reacciona digamos de una manera sumamente importante y crece muchísimo la capacidad que tenemos de neutralizar el virus y ahí es donde normalmente ya estamos protegidos y hay que esperar las dos dosis para ver cómo vamos y ahí que es mejor por ejemplo poniendo el caso de las 400.000 dosis que supuestamente van a llegar en marzo según dijo el gobierno es mejor darle 400.000 una dosis a 400.000 personas o esperar y almacenar las dos dosis para dárselas a 200.000 personas que es lo más recomendado yo creo yo me imagino que el plan es un plan continuo o sea que no es que digamos las vacunas llegan al Uruguay una sola vez cada una de ellas ahí justamente necesita yo creo que ahí hay que pensar un sistema logístico es decir que obviamente yo ya sé cuál es el plan yo sé que estos pacientes por ejemplo puedo dar estas después ir dando dosis y al mismo tiempo ir recibiendo continuamente las vacunas para ir contemplando el plan yo iría más por ese lado que que usted almacene una cantidad de vacunas y de solo la primera dosis antes de este contacto con usted veníamos hablando de la vacuna rusa en particular de la reunión que mantuvieron ayer en Torre Ejecutiva autoridades del gobierno con el embajador ruso a usted que que confianza le merece la Sputnik V y y qué opina a propósito de la posibilidad que lanzó el embajador de que eventualmente Rusia estaría dispuesta a hacer un acuerdo con Uruguay para que en algún momento la vacuna se produzca también aquí en Uruguay sí bueno con respecto a la vacuna que es lo que más puedo opinar y creo que es un buen ejemplo cuando se habla bueno pero esto se hizo muy rápido se saltearon las etapas primero decir bueno que los institutos rusos tienen una enorme experiencia en generación de vacunas lo que lo que ellos hicieron es utilizan dos vehículos y creo que ahí es importante decir no se saltearon las etapas de seguridad porque por ejemplo en otra época tendríamos que haber hecho toda una etapa de seguridad primero por los vectores lo que ellos hicieron es los mismos vectores que se usan para generar la vacuna contra el ébola cambiaron un virus por otro es decir cambiaron el ébola por el COVID-19 quiere decir que hay una amplia experiencia y datos sobre los vectores que se utilizan y como yo le dije también hay otras vacunas de otras empresas que utilizan los mismos vectores que utiliza la vacuna rusa entonces digo lo que lo que sí es bueno decir que a veces lo que hacemos los científicos no nos guiamos por lo que digan ni los gobiernos ni las redes sociales o sea yo lo que miro son los datos crudos entonces en ese sentido por supuesto que si el gobierno opta según el plan por la vacuna rusa me merece toda la confianza igual que las otras vacunas que han pasado la la etapa de de seguridad en cuanto a producirla en Uruguay es un tema ya más de escala obviamente si me preguntas si tenemos preparado yo lo mismo nosotros tenemos preparado toda una generación joven de gente para hacer lo que haya que hacer tengo una enorme confianza que eso se puede hacer ahora si eso es digamos un decirlo de una manera coloquial un negocio digamos no sé por ejemplo muchas producciones en las vacunas se hacen cuando se puede atacar a una población muy grande por ejemplo se está produciendo la vacuna china en san pablo pero pensemos que la población de uruguay es un barrio de san pablo en ese aspecto pero si digamos si hay capacidad científica si la hay los temas de inversión no puedo opinar sobre eso juan cristina director del laboratorio de virología de la facultad de ciencias gracias por acompañarnos esta mañana al revés muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar del programa muy amable un abrazo gracias